Bienvenido a nuestro programa La Emuná del Creyente, un programa donde encontrarás palabra, conocimiento y sabiduría y crecerás en Emuná, en fe. Encontrarás el aceite y la unción que requieres. El Moreh Héctor García te da la bienvenida, donde aprenderás fe. Bienvenidos. Buenas tardes, tengan mis hermanos y mis hermanas de Java Ministerio, así como también quienes todavía no pertenecen a la Asamblea, bienvenidos. Les mando la aberaja a cada uno de ustedes y a sus familias. Bueno, nuevamente gratuito a Hashem porque ha permitido estar nuevamente con ustedes, ¿sí? Seguirles compartiendo las ansiedades que nos mandó nuestro Adón nuestra página oficial de Facebook, canal de YouTube, la página web, ¿sí? Compartamos con aquellas personas que quizás deseen transicionar, deseen salir de esas enseñanzas equivocadas a las que tienen, ¿sí? O quizás a los otros que tienen alguna oscuridad o muchas cosas que pasan. Les pasan a muchas personas que conocemos y que a veces ven en nosotros que hemos cambiado nuestra manera de hablar, pensar, vivir, actuar. Y sin más si son ayudadas a nosotros, a veces decían esa semillita y esa semillita es buena sembrarlas en ellos. ¿Para qué? Para que inicien esa transición, inicien ese camino de conocer la verdad y acercarnos, por supuesto, a la luz, a la verdad que es la Torah. Entonces, seamos esas chispas de luz. Un ejemplo muy claro lo vemos. Bueno, al menos yo hace muchos años lo celebré cuando esas luces de bengala, la verdad que le prendíamos y alumbraba, aventaba destellos por todos lados. Bueno, algo similar, seamos así. Que esas chispas de luz que nos da la Torah, las compartamos con esas personas conocidas o desconocidas, cercanos o inclusive lejanos. Bendita la tecnología que ya tenemos los medios suficientes y Hashem provee también para poder tener internet, poder compartirles muchas cosas que están en Java Ministerios. Enseñadas muy profundas, guerras espirituales y así como las demás enseñanzas que están dentro del bloque de Java Ministerios. Principalmente el de Servicio Mayor. Bueno, iniciamos o continuamos más bien con el tema, ¿sí? El tema principal de todos es conociendo al Hijo de Dios. Y recordemos que iniciamos con el tema, el subtema Yeshua, el líder, ¿sí? Y les describo unos pequeños puntos, ¿no? Todos de lo que les hice mención, de la definición de un líder. Es la persona que se encarga y dirige a un grupo o movimiento social, político, religioso, etcétera. Persona que ocupa el primer lugar en alguna clasificación. Un individuo que ejerce mayor influencia en los demás convence a otros de trabajar con entusiasmo para lograr objetivos. Y recuerdo, recordemos que les hice mención sobre, en el principio, ¿verdad? Que el Eterno mencionó tres, siete conceptos. Y recordemos que el primero, por supuesto, es la Torah. Y el séptimo es el nombre del Machías, ¿sí? El nombre del Machías. Entonces, después del crear, llegaron líderes, efectivamente, como se lo fuimos mencionando uno tras otro, hasta llegar, como lo estamos viendo ahorita, en las porciones de Torah, recordemos que estamos con el líder, ¿sí? Y es nuestro Moshe, nuestro líder, ¿sí? Quien encabezó esa, extraer a, al pueblo de Israel, a los hijos de Israel, de Israel, ¿sí? Y precisamente ahorita estamos en las porciones de la Torah y viene la investidura de Aarón, primeramente, ¿sí? Lo va a vestir Boche, lo va a ungir, ¿y también a quién? A sus hijos. Sí, también, pero con otro rango, con otro rango menor, por supuesto, porque el Kohen Gadol, por supuesto, que era Aarón. Pero aquí lo importante es que quien puso en ese liderazgo, primeramente, para sacar a Israel, fue el Eterno. Sí, recordemos que se le manifestó en la zarza a Moche y, bueno, ya conocen la historia, ya no entraré en ella. Así como también nominó a otro líder para que estuviera al frente de los sacrificios, de las ofrendas. Entonces, ¿quién es? ¿Quién es el Aarón? El Kohen Gadol. Y, por supuesto, y dirigía a sus hijos. Bueno, recordemos que se va a dormir, lo llama a dormir el Eterno a Aarón y deja a su hijo Eliezer. Llega el tiempo también de Moche y, bueno, pues Moche deseaba que sus hijos continuaran liderando a los hijos de Israel y al pueblo. Pero, más sin embargo, el Eterno, él sabía a quién. Y puso, por supuesto, al brazo derecho, quien en ningún momento dejó solo a Moche, que es Jehoshua. ¿Sí? Y todo el... Hashem tiene el control de todo, todos los liderazgos. ¿Sí? Y después, recordemos que... Que ya... Ya no estaba Jehoshua. Y ya estábamos en los tiempos de... De Shamuel, del profeta Shamuel. ¿Sí? Quien estaba a cargo. Que era el medio por el cual el Eterno... Se comunicaba con el pueblo a través del profeta Shamuel. Bueno, y recordemos que el pueblo dijo, bueno, si todos los demás tienen reyes, ¿por qué no tenemos uno? ¿Sí? Y ahí fue cuando, pues pidieron. Le pidieron a Shamuel, ¿verdad? Bueno, pues ya Shamuel entró a la presencia del Eterno y ya le dijo. Bueno, recordemos... Que bueno, pues tampoco no debió ser de esa manera, ¿verdad? Porque pues tenían un líder de líderes, al dueño de todo. Pero bueno, pues así lo pidieron y así lo hizo Shamuel a indicaciones del Eterno. Y eso lo encontramos en la primera carta de Shamuel. En el capítulo 9, versículo 15 al 16, que dice, se los leo a continuación. En Perú el Eterno había revelado al oído de Shamuel, un día antes que viniera Shaul diciendo, Como a esta hora, el día de la mañana, enviaré a ti un nombre de la tierra de Benjamín y lo ungirás para ser el líder, el gobernante, el rey, el príncipe, sobre mi pueblo, Israel. Y él salvará a mi pueblo de las manos de los Pelistín. Porque vi a la opresión de mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado a mí. ¿Sí? Y aquí, bueno, aquí también hay otra palabra importante. Clamor a mí igual no sucedió cuando el Eterno escuchó y fue cuando nominó al primer líder para sacar al pueblo, a Moshe. ¿Sí? Pero el Eterno es el que tiene el control. En ese tiempo él fue quien puso a Shamuel. Y recordemos que también, así como pone, quita. ¿Sí? Y el Eterno se había arrepentido de haber puesto a Shaul como rey, como líder, por no cumplir tal como había dicho, que hicieran con el pueblo de los Amalequitas. Sí, recordemos que le dio una orden concisa y precisa a Shamuel, a Shaul, que hicieran con los Amalequitas, ¿verdad? Y recordó el Eterno que lo que le había hecho a su pueblo amado. Y bueno, pues dijo, acábalos completamente. Pues no fue así. La instrucción que dio no se fue cumplida. Sí. Sí. Dejó con vida al rey, a los Amalequitas. Así como también le trajo ganado bovino, vino también para los sacrificios. Y bueno, pues realmente el Eterno en ese momento se disgustó. Se disgustó. Y a continuación le leo la instrucción. Y aquí es cuando ya surge el nombre del rey David, el siguiente líder. Es la primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1 y 13. Me voy a saltar. Voy a brincar varios versículos. Les leo el 1. Como dijo el Eterno a Samuel, ¿Hasta cuándo tú estarás lamentando a Shaul, siendo que yo le he desechado para reinar sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y anda que te enviaré a Isaí el Ben-Halamí, porque vi entre sus hijos para mí un rey. Les leo el décimo tercero, el trece. Tomó Samuel el cuerno de aceite y lungió en medio de sus hermanos e inspiró un espíritu emanando del Eterno a David desde el día aquel en adelante. Se levantó Samuel y fue a Ramá. Entre el 1 y el 13 habla que llegó a Samuel y llegó con el padre de David, el próximo rey. Le dijo que traje a sus hijos y empezó a llegar y el Eterno dijo, no, él no, él no, él no, él no. Y sueno, pues ninguno. Faltaba uno, el que andaba campeando ovejas. ¿Y quién era? David, que era el próximo rey. Y aquí hay algo muy, muy importante, dice. E inspiró un espíritu emanado del Eterno a David. Ahí llegó el espíritu a David. Y les leo el 14. Y aquí habla del Shaul. Pero el espíritu emanado del Eterno se apartó de Shaul y lo inquietaba un espíritu malo de parte del Eterno. Bueno, efectivamente, como se los dije hace un momentito, como pone, quita. ¿Sí? Y ya sabemos que continuó liderando el rey David. Y, bueno, recordemos que el rey David se encargó de traer el arca de Dios al pacto de la casa de Obed Edom, el Jití, a Jerusalén. Y llegó con gusto, con alegría. ¿Sí? Y recordemos que el rey David estaba casado con una hija de Shaul, que su nombre era Mijal. ¿Sí? Y, bueno, ahí no vio con buenos ojos la esposa del rey David, lo que está haciendo el rey David, de gozo, del gusto de haber traído el arca a Jerusalén. ¿Sí? Y, bueno, pues, cambiaron los planes para la esposa del rey David, que no murió y no tuvo hijos. Y, bueno, pues, ya sabemos igual que quien construyó el Benjamidrash, el primer templo, fue el rey Salomón. No fue David, ni con las riquezas, como nos lo dijo, tomo palabras, de las enseñanzas que nos dio nuestro Roé, que le mando, fue a tener un saludo a él y a su pasada de familia. Que él no fue el afortunado, ni con sus riquezas, sino que fue el rey Salomón, otro líder. Entonces, todo este relato que les acabó de hacer es para saber todo lo que tuvieron que pasar los hijos de Israel y que Hashem lo permitió, porque muchos años más adelante vendría Yeshua, el Mesías. Y, como se lo dije, entre los conceptos, los siete conceptos, estaba el nombre del Mesías. Y, ahora sí entro al nombre de nuestro Salvador y retomo los puntos o las características del líder. Amplia capacidad de comunicar. Inteligente. Capaz de lograr metas y objetivos es carismático es innovador es responsable maneja información con efectividad y, por supuesto, estamos hablando de nuestra don Yeshua Si, ¿Qué es algo que hace consideremos a Yeshua con todas esas características de mencionadas y llama mucho la atención cuando veíamos la faceta de Yeshua como maestro La manera de enseñar en aquel tiempo sobre las enseñanzas sobre nuestro Dios, sobre Dios. Y él dice, bueno, ahora vamos a enseñar de una forma diferente, en parábolas, ¿sí? Él ilustraba sus enseñanzas con parábolas, y él, recordemos que enseñaba afuera, ¿sí? Pero también se daba su tiempo para enseñar en la sinagoga, para predicar en la sinagoga. La palabra que ya conocían, por supuesto, pero en ese tiempo estaba corrompida, ¿sí? Y él venía a predicar las buenas nuevas. Predicaba ante muchísima gente, cinco mil personas, como lo dice la Escritura. Predicaba entre montes, entre paredes, en desiertos. Él no necesitaba de cuatro paredes para enseñar. Recordemos, igual, cuando se retiraba, ¿sí? Recordemos la historia, cuando mandó por delante a sus ayudantes, les dijo, súbanse a la barca y yo los alcanzaré, ¿sí? Mientras despedía a las personas. Sin embargo, las personas lo seguían, ¿sí? Él creó tanta turbulencia de las enseñanzas en el ambiente social, en el religioso y en el político, ¿sí? Él creó mucha turbulencia en todo Jerusalén. Jerusalén, a tal grado que recordemos que, bueno, lo querían matar, sacrificar. Recuerden que, bueno, fue cumplido porque así ya estaba, ya estaba escrito, ¿verdad? No pudieron resistir el cambio que él proponía. El cambio no era la esencia, sino la forma como lo hacía y como enseñaba. Él vino a dar las buenas nuevas y hacer la reconciliación. Y, bueno, recordemos que a muchos no les gustó la forma como enseñó, enseñaba la verdad. Vino a cumplir los midbots, ¿sí? Hacer todo eso, desde luego, como hijo de Dios. Y estamos viendo desde una perspectiva humana que tenía dotes de líder. Y él tenía que ejercer un liderazgo muy preciso, un liderazgo inflexible en algunos casos. Y un liderazgo iba empujado por el amor hasta sanar. Por amor, él sanaba. ¿Sí? Recordemos la faceta de Yeshua, el médico. Como les acabo de mencionar ahorita, la faceta también de maestro. ¿Sí? La faceta de... Pues todas las facetas las tenía el maestro. ¿Sí? Entonces, Yeshua es el líder y él nos ofrece todo. Él nos ofrece todo. Y él está bien informado. Tiene conocimiento. Sabe las cosas. Un líder es una persona que sabe y enseña y hace las cosas que fue lo que hizo Yeshua. Él era el líder de líderes. Nosotros, como seres humanos, en nuestros distintos ámbitos, estamos limitados en nuestros ámbitos. ¿Sí? Porque quizás tenemos un liderazgo o tuvimos un liderazgo. ¿Sí? Y tenemos un líder máximo. En ese caso, bueno, pues, no estamos en Yeshua. Pero en el caso dado, bueno, de nosotros, nosotros tenemos un liderazgo y que tenemos que cuidar y que tenemos que fortalecer, estar en constante crecimiento. Así como nuestro máximo líder, vamos a poner ejemplo ahorita, nuestro, rodeo de nuestro rabino, nuestro máximo líder. ¿Sí? Él nos da el ejemplo. ¿Sí? Y de ahí se derivan más liderazgos. Pero Él es la cabeza. ¿Sí? Pero Yeshua es el líder en todas las áreas y en todos los ámbitos. Él mantiene un liderazgo porque Él es el único líder. ¿Sí? Y a continuación voy a leer unas cartas que los conocen algunos como los evangelios. ¿Sí? Son cartas, ahorita es la de Juan. Capítulo 11, versículo 25. Se lo leo a continuación. Yeshua dijo, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y estos son los famosos muertos en vida. ¿Sí? Si alguien trae una distancia para con Hashem, está muerto espiritualmente. ¿Sí? ¿Pero qué dice Yeshua? Yeshua, el que cree en mí, dice, yo tengo la capacidad de volverle a la vida. ¿Sí? Aunque muera, Él vivirá. ¿Sí? Yo tengo la capacidad de restaurar su vida. Entonces, esta otra, igual en Juan, capítulo 14, versículo 6. Yeshua le dijo, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, aquí dice algo muy importante, viene al Padre, si no por mí. Efectivamente, recordemos que en nuestras oraciones siempre pedimos a través de nuestro don Yeshua, en el nombre de Yeshua, hijo del Dios Altísimo. ¿Sí? Padre, en el nombre de tu hijo Yeshua. Entonces, si seguimos a Yeshua, tenemos vida. si lo seguimos, Él va a plantearnos un camino a seguir. Efectivamente, Él nos va a decir un camino para poder seguir a transitar. Y recordemos que ese camino, ese camino no es ancho, ¿sí? Tampoco es cómodo, es estrecho. Es un camino bien angosto, pedregoso y difícil. Y al final del camino hay una puerta angosta que cabe de uno por uno. Y ese es el camino que Yeshua nos viene a dar. Es un camino difícil, complejo, acotado. Él es verdad. lo que Él dice, lo que Él hace, lo que Él hizo y lo que hará es verdad. Entonces, ahí está. Él nos dice, eh, eh, deténganse tantito, nada que es que van ni piden directito con el Padre, es a través de mí, porque cuando hay algo que sí traen, me piden a mí, no, es todo a través del Hijo. Y les hacía un ejemplo muy caro, igual cuando va uno a cierta oficina y está el Jefe Máximo, por supuesto. no vamos a entrar directamente con Él, así nada más, tenemos que pasar primero con la Secretaria, con el Secretario de la Secretaria, con el Secretario de la Secretaria de la Secretaria, hasta poder llegar con el Jefe. Pero aquí no hay más que nuestro Adón Yeshua y de ahí con el Padre. ahora igual hay otra en Juan, otra lectura, Juan capítulo 6 versículo 35, se lo leo a continuación. Yeshua les dijo yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Aquí está nuestro líder Yeshua lo que nos ofrece vida, verdad, camino, vino y no vamos a tener ni sed. ¿Sí? Yeshua tiene que estar en nuestra vida primeramente. Tenemos que irlo a buscar a él, tenemos que ir a procurarlo, tenemos que aceptarlo en nuestra vida, él es el primer paso que damos todos y que debemos de dar. Y si vamos a él no tendremos hambre, no hambre de pan sino de ese alimento espiritual que nos fortalece porque hay personas que creen que teniendo dinero teniendo coches teniendo todo se consideran que están tranquilos y felices ¿sí? ¿sí? Se consideran pero no es así, tenemos que reconocer a nuestro salvador ¿sí? Porque en él como se los acabo de mencionar tenemos todo ¿sí? Y al que cree no tendrá sed tenemos que creer en él en lo que él dice y en lo que él es entonces vamos a los pies de Yeshua pero aparte también creerle todo lo que él dice todo lo que él es capaz de hacer porque si creemos en Yeshua él nos va a dar muchos frutos vamos a tener muchos frutos o que tengamos muchos frutos y esos frutos se van a conservar porque vienen de él sí y los frutos que no vienen de él bueno fácil se van fácil se echan a perder y aquí se me viene gracias Hashem gracias padre cuando el eterno le dice a Moshe cuando piden comida los el pueblo de Israel y les da el maná y le dice la porción que tienen que recoger cada uno sí era una porción concisa y precisa sí y recordemos que la Torah nos enseña que aquellos que recogieron de menos le fue repuesto para completar para ese núcleo familiar los que vivían de esa familia y los avariciosos los ventajosos los ambiciosos qué pasaba se les echaba a perder al día siguiente porque daba una porción recordemos que daba una porción sencilla nada más en el chabal tenía que tomar porción doble sí entonces les digo Hashem piensa en todo y nos ofrece y nos sigue ofreciendo este camino como se dice el camino que es la verdad y la vida que es Yeshua y ahorita les acabo diciendo los frutos y esos frutos son promesas que Dios nos da a través de su hijo Yeshua y es tan preciosa esa promesa que dice todo lo que pidan en mi nombre creyendo y confiando creyendo que lo recibiréis y no dudando en su corazón os vendrá sí pero sabemos que tenemos que orar y pedirle como se le dije hace un momento a través de su hijo para que obren nuestras vidas por medio de la oración porque es por ahí donde podemos donde pedimos y estar queriendo también simultáneamente que las cosas ya son es cuestión que tengamos paciencia y esperanza para que vengan porque desde el momento en que nos predisponemos a orar le estamos pidiendo y creyendo y todo eso se maneja recordemos en el mundo espiritual sí pero tenemos que estar en constante conexión y oración a través de Yeshua y aquí habla de los frutos en Juan 15 capítulo capítulo 15 versículo 5 dice yo soy la vid y ustedes son las ramas el que permanece en mí sí o sea que tenemos que permanecer no podemos dar marcha atrás no no podemos bajarnos si ya nos subimos al barco tenemos que permanecer así podrán estar las turbulencias recordemos la escritura que estaba la barca y estaba los vientos tuvieron temor vieron al maestro venir y aún así hasta que llegó el maestro se acabó el temor se calmaron las aguas entonces no hay que bajarnos de esa barca y yo en él dice el que permanece en mí y yo en él este produce mucho fruto es decir que si permanecemos en él él les va a producir mucho fruto pero ahora sí viene el pero pero separados de mí nada pueden hacer Juan también capítulo 8 versículo 12 dice Yeshua les habló otra vez a los fariseos y les dijo yo soy la luz del mundo el que me sigue nunca andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida como él dijo el que me sigue el que me adopta el que quiere que yo sea su líder es lo que nos está diciendo nuestro don Yeshua nunca andará en tinieblas en su vida tampoco verá la acción de la serpiente en su vida ¿por qué? porque conoce mi voz y conocemos y sabemos qué sucede si nos separamos viene el acusador y con justa razón a tomar derecho legal porque abrimos una puerta abrimos la ventana dice después el que permanece en mí este produce mucho fruto y el fruto será abundante y limitado pero el que me sigue nunca andará en tinieblas ¿sí? entonces Yeshua nos ofrece vida nos ofrece un camino nos ofrece vida eterna sanidad liberación y la oportunidad de que tengamos muchos frutos y también la oportunidad de que aquellos que andan de las tinieblas ya no tengan eso en sus vidas ¿sí? entonces aquí está lo que nos ofrece nuestro líder Yeshua Él nos ofrece todo espero ha sido de bendición este tema que les compartí ¿sí? les mando a la verajá a todos los que nos están viendo los que nos verán posteriormente así como un fraternal saludo a nuestros hermanos de Zumpango a mi hermana Rosy a mi hermano Mario de Zcocotain su familia a mi hermana Rosy a Capulúa a toda la República Mexicana Centroamérica Sudamérica Norteamérica Continente Europeo ¿sí? les mando la verajá a cada uno de ustedes y a sus familias Shalom ¿sí?